La salud, el agro y la justicia, los temas fundamentales del nuevo congreso que inicia labores la próxima semana. Revisar específicamente la intermediación, donde se quedan los recursos del sistema. El pueblo dice que su prioridad será hacer oposición y el Centro Democrático defender el legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos hoy 20 senadores del Centro Democrático, todos bajo la misma directriz. Tenemos las peticiones de la Iglesia Católica al nuevo congreso. Que el Senado esté siempre muy metido dentro de la gente. Tras la euforia por el buen desempeño de la Selección Colombia, los senadores consideran que Coldeportes debe estar a cargo del fortalecimiento de la política deportiva. Promueva la práctica del deporte como lo está haciendo en Intercolegiados. La secretaria de la Comisión de Ética del Senado no se cambia por nadie. Es la más feliz por la actuación de la Selección de Costa Rica en el Mundial. Les contamos por qué. ¿Quién le dejó al país la actuación de la Selección Colombia? Aprendimos a que haya respeto en las celebraciones. Esa unión familiar que nos permitió a todos los colombianos estar en casa. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bien, para contar, espere, ¿por qué el senador Robledo dice que no quiere ser presidente del Senado? A mí realmente no me interesa eso y al polo democrático tampoco. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bueno, pues comenzamos. A pocos días de iniciarse las sesiones del nuevo Congreso de la República, los senadores trabajan en los temas prioritarios que serán presentados y debatidos en la próxima legislatura, Jair. La reforma a la salud, el agro y la paz están entre los más destacados para el inicio de los debates. Carlos Higuita consultó sobre este tema. Los conservadores dicen que serán aliados de la paz, el agro y la salud de los colombianos. En temas de salud, digamos que uno de los elementos fundamentales es quitar el factor económico exclusivamente de la prestación del servicio. La intermediación, como viene el proyecto del gobierno revisar específicamente la intermediación, dónde se quedan los recursos del sistema. El senador Jorge Enrique Robledo aclaró que el polo democrático se mantendrá en oposición, que apoyará la paz y que no hará alianzas con otros partidos. El próximo 20 de julio el polo anunciará que de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución Nacional, vamos a ejercer ese derecho de declararnos en oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Centro Democrático llegará al Congreso a defender la obra de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Somos hoy 20 senadores del Centro Democrático, todos bajo la misma directriz. Tenemos cinco pilares fundamentales, todos los conocemos, seguridad democrática, cohesión social, confiarse en la inversión, lógicamente diálogos populares. Por su parte, Occión Ciudadana anunció una férrea defensa al medio ambiente y en general políticas para regular la minería. Para trabajar duro los temas mineroenergéticos, medioambientales, de vivienda, y por supuesto, meterle duro a ese tema a todos los colombianos porque necesitamos reglamentar el código de minas actual que está vigente. Todos advirtieron que esperan que hayan garantías para el ejercicio de sus labores congresionales. El Partido Verde, la U y los liberales también tienen sus prioridades en cuanto a los temas legislativos. Camila Nogales habló con algunos de sus representantes. El senador Manuel Enríquez aseguró que las prioridades de la U serán las grandes reformas propuestas por el gobierno. Reforma política, reforma a la justicia, reforma a la salud, diríamos que esos son los temas que van a ocupar la agenda. El Partido Liberal también apoyará iniciativas gubernamentales como la reforma política. Hay que hacer un reequilibrio de poderes desapareciendo la reelección, dándole una reforma a la justicia. La Alianza Verde reivindicará el Congreso con la ciudadanía. La lucha anticorrupción porque el principal problema de Colombia hoy no son las FARC, es la corrupción. Tenemos que lograr sacar adelante nuestras medidas de invertir la carga de la prueba, expropiar a los corruptos. Por su parte, los representantes de la Iglesia Católica consideran que el Senado debe trabajar por leyes que realmente representen las necesidades de los colombianos. Para los obispos es fundamental también la salud y por supuesto la paz. Obispos de todo el país reunidos aquí en la conferencia episcopal, dijeron que el nuevo Congreso que inicia labores el 20 de julio debe centrar su trabajo legislativo en generar políticas sociales para los colombianos. Estas fueron sus peticiones. Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, dice que son cuatro temas prioritarios los sugeridos al nuevo Congreso para que elegisle. El primero es avanzar en la revisión de la justicia. Colombia requiere una justicia mucho más eficiente. Lo segundo es todo el tema inmenso de la salud. Hay muchas regiones donde los servicios de salud no están llegando. Un tercer tema muy importante es el tema agrario. Para los obispos de Buenaventura y Tunja, el nuevo Congreso tiene que sintonizarse con la gente. Sobre todo lo de la salud de los colombianos, que realmente los más pobres, los más marginados puedan tener acceso a lo mínimo de la salud. Que el Senado esté siempre muy metido dentro de la gente para que vean cómo sufre la gente cuando las leyes no funcionan y cuando se para la ejecución de las mismas. Monseñor Darío Monsalvi, arzobispo de Cali, señaló que el Congreso tiene que seguir siendo un aliado de la paz. El desalve como una política de Estado es una contribución necesaria a la paz en Colombia. Los representantes de la Iglesia Católica dijeron que tienen esperanza en el proceso de paz, aunque les exigieron a las guerrillas cesar su accionar violento contra la población civil. De otro lado, un proyecto de ley del senador Guillermo García Rialpe pretende que los padres que tengan hijos con discapacidad puedan contar con un salario mínimo para atender las necesidades de sus pequeños. Que al padre o la madre que tenga que dedicarse de tiempo completo a atender al niño que ha nacido con discapacidad, con parálisis cerebral, tenga un salario mínimo por lo menos del Estado colombiano. Con esto se pretende beneficiar a los padres de familia de estratos 1 y 2. Fundamentalmente, por supuesto, para las poblaciones vulnerables, poblaciones que necesita la gente trabajar para tener sus ingresos, pero que no lo pueda hacer. De esta forma, se ayudará a mejorar un poco la situación de muchos padres para que puedan dedicarse al cuidado y atención de sus hijos. Uno de los proyectos que amerita discusión con urgencia es el nuevo Código Minero, que permita regular esta actividad en el país y blindar ese renglón de la economía del accionar de grupos armados ilegales. El senador Félix Valera advirtió que Colombia necesita de manera inmediata un Código Minero, pero que no sea para beneficio de las transnacionales. El Código de Minas no puede seguir siendo la espada de la empresa privada y de la multinacional, antes por el contrario, debe ser el código que articule esta actividad con el profundo contenido social que estamos esperando. Dijo que no se debe estigmatizar más a los pequeños mineros artesanales y por el contrario, el Estado tiene que formalizarlos. La ilegalidad de pronto lo que están necesitando hoy son verdaderos caminos para que el Estado los reconozca y los vincule a la formalidad y sean sujetos de derechos, de créditos y de obligaciones. En Colombia existen 9.000 minas que son controladas por 17 funcionarios del Ingeo Minas, por lo que también se requiere un rediseño institucional. Hoy con el boom se evidenció unas fallas estructurales, creo que el avance que se tuvo con la ANM, con el ANLA, con todo este tipo de instituciones que hoy están fortaleciendo el sistema, va a permitir que dentro de poco tengamos un Estado robusto. Finalmente, advirtió que se debe definir qué territorios se deben explotar y cuáles deben estar aislados de cualquier explotación minera. Tras la euforia por la participación de Colombia en el Mundial de Fútbol y de las victorias de nuestros deportistas en varias disciplinas, le preguntamos a los senadores qué se debe hacer para fomentar el deporte en Colombia y poder tener más James, Nairos y Montoyas. Generar espacios para que los jóvenes puedan practicar sus deportes predilectos propone el senador Arturo Yepes. Coldeportes promueva competencias, promueva la práctica del deporte como lo está haciendo en intercolegiados. El senador Carlos Barriga también asegura que es Coldeportes la entidad encargada de promover a los deportistas desde la niñez. A través de Coldeportes el gobierno nacional tiene que fomentar la política deportiva, las prácticas deportivas, debe buscar incentivos. Los senadores consideran necesario masificar la práctica del deporte a través de una política pública seria. Y después de la participación de Colombia en el Mundial quedaron grandes enseñanzas y valores. La unión de un país y la hermandad fueron protagonistas. Consultamos a los ciudadanos sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron. En ese noticias, la gente dice. ¿Cuáles son los valores que se resaltan y sobresalen después de la participación del seleccionado colombiano en el Mundial 2014 en Brasil? En ese noticias le preguntó a los ciudadanos y estas fueron sus respuestas. A partir de 11 jugadores y de una camiseta nos enseñaron a, nos revivieron y nos unieron. Aprendimos a que haya respeto en las celebraciones. Tolerancia, más unidad no solo con la familia sino también una unidad en cuanto a país, un pues mayor patriotismo. Digamos, la humildad que enfrentaron pues a cada uno de los partidos, el respeto también entre ellos mismos a los rivales. La fraternidad, el amor y sobre todo esa unión familiar que nos permitió a todos los colombianos estar en casa. Yolanda Pinto, ex senadora y miembro de la Comisión de Ética, es hoy una de las colombianas más felices por el triunfo de la selección de Costa Rica en el Mundial. Yolanda es nada más ni nada menos que la hermana del profesor Jorge Luis Pinto, director técnico del seleccionado costarricense, que como Colombia logró una gran participación en el Mundial de Brasil. La emoción de Yolanda Pinto es indescriptible al ver que el sueño por el que su hermano, el profe Jorge Luis Pinto, trabajó fuertemente durante 40 años se hizo realidad. He visto a mi hermano Jorge Luis durante 40 años prepararse, amar el fútbol, lo he visto con cuantos sacrificios, con cuantos esfuerzos. Confiesa que en este Mundial sintió emociones encontradas, como hincha de la selección Colombia, su país de origen y de Costa Rica. La sangre que uno lleva en las venas jala y es el presente, el futuro, es el éxito o la derrota de un ser que uno quiere profundamente como un hermano. A pesar de que el país centroamericano fue eliminado en cuartos de final, ella, al igual que su hermano, están dichosos. Pues él es un llorón y entonces llora y nos hace llorar y muy feliz, muy feliz. En dos semanas, cuando Pinto regresa a Colombia, le espera un homenaje de los colombianos y de su familia que ya se encuentra haciendo los preparativos. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, le consultamos a los habitantes de Pasto que le piden al nuevo Senado. En la capital de Nariño, la gente dice. Un proyecto de ley necesario para Nariño es educar a los profesores para que eduquen a los niños porque los profesores se quedan atrás de la tecnología. Un poco más de seriedad y que se hagan más justicia con relación al proceso de paz. Que se preocupen mucho por la salud. Asimismo, en Tunja, sus habitantes piden leyes que les garanticen el desarrollo de su región y en especial la reactivación del agro colombiano. En la capital de Boyacá, también la gente dice. Es muy importante adelantar proyectos en vivienda, no solamente en las grandes urbes y en las ciudades, sino también en el sector rural. Que el Estado formule unas políticas públicas al interior del Congreso para que se fortalezca estos conocimientos en proyectos de desarrollo e inversión pública. Programas y proyectos de inversión social en cuanto a cultura ciudadana, que tanto nos falta en el país. El próximo miércoles 16 de julio, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, rendirá cuentas del periodo legislativo 2010-2014 en Cúcuta. El acto al que asistirán autoridades locales, empresarios, medios de comunicación y líderes, se llevará a cabo en el Salón Eustorgio Colmenares de la Gobernación del Norte de Santander. El senador también entregó hace unos días estos resultados ante los medios de comunicación nacional. Este Congreso tuvo un propósito fundamental, abrir las puertas de la paz en Colombia y esa tarea y ese bien superior lo conseguimos. Y yo creo que nos podemos sentir muy satisfechos y muy orgullosos de haber sido socios del gobierno del presidente Santos en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Soy unos socios efectivos, eficaces y comprometidos con la paz del país. Aunque hay algunos expertos que dicen que no es urgente que se haga una nueva reforma tributaria, advierten sobre la importancia de que se hagan algunos ajustes que permitan incrementar los ingresos del Estado, pero eso sí, sin tocar más el bolsillo de los colombianos. Más plata para la nación pero con menos impuestos es una fórmula que suena extraña para algunos, pero la meta es esa. Entonces la estrategia es... Mejorar lo que está al recaudo, mejorar la posibilidad de que la DIAN tenga el fortalecimiento y que se haga una buena política de evasión en este país. En otras palabras, es evitar que los colombianos de medianos y bajos ingresos se sigan metiendo más la mano al bolsillo para pagar impuestos adicionales. Evitar la ilusión que hoy estamos dando. Me imagino que habrá que conseguir otros recursos importantes adicionales a lo que hoy estaban contemplados, como es el 4 por mil. Especialistas afirman que aquí está el punto clave, la DIAN, una entidad que pasó de recaudar 70 billones de pesos a 112 billones de pesos en tan solo cuatro años. Una tendencia positiva que le ayudará al gobierno no solo a pagar sus compromisos, sino también a hacer nuevas inversiones nacionales. Además de esto, las autoridades deben hacer hincapié en frenar el contrabando. Esto va a facilitar la productividad y los mejores ingresos por la venta, porque ya no van a realmente a competir con algo que no se puede, como es el contrabando. La senadora dice que en una eventual reforma tributaria se deberá analizar la continuidad del impuesto llamado CREE, que es exclusivo de personas jurídicas, para asegurar recursos para el SENA y el ICBF. Lograr la aprobación de ley de costas es uno de los objetivos de los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Esta ley garantizará la posibilidad de recuperar las costas en el Caribe y Pacífico colombiano. Sostenibilidad ambiental y económica del turismo es una necesidad para los habitantes de las costas Caribe y Pacífico, quienes reclaman una ley de costas urgente para detener los avances de los efectos de la erosión. Consiste en garantizar una legislación que permita que Colombia al fin recupere sus costas en el Pacífico y en el Atlántico, además que en la zona insular. Con esta ley también se pretende la posible creación de un Ministerio del Mar. Como un instrumento de política pública necesaria para evitar la invasión de todas y cada una de las costas, el manejo gradual de las playas, el uso indebido de los predios de Baja Mar, así como también la reglamentación de las concesiones marítimas y fluviales en las orillas de las costas. Este es un llamado del senador Álvaro Arston al Gobierno Nacional para agilizar la aprobación de una ley que se hace necesaria para frenar los graves problemas de erosión que actualmente hay en las costas Caribe y Pacífica. Actualmente son 12 departamentos y 64 municipios que reclaman atención inmediata. Dos miembros de la Comisión Quinta del Senado que ya no regresarán a la corporación fueron despedidos por sus colegas con un sentido video. Aquí está. Nostalgia por dos senadores que se van buscando nuevos rumbos. El senador Félix José Valera y Juan Córdoba ya no harán parte de la Comisión Quinta del Senado. Hombres entregados y comprometidos con su trabajo. Aquí algo de los debates que lideraron. Se proteja la dignidad del trabajador en lo más mínimo, que son sus derechos laborales y su dignidad como ser humano. Un proyecto de ley que presenté, que tiene propósito de darle pensión a los campesinos de Colombia, incluidas a las campesinas de estratos bajos, que se incluya también a los pescadores y a los mineros. La presidenta de la Comisión Quinta, Maritza Martínez, tomó la vocería por sus compañeros para desearles éxitos. Queremos agradecerles ese trabajo maravilloso que realizaron, ese colegaje, ese apoyo, la solidaridad. Esta fue una gran comisión, gracias en buena parte al aporte que ustedes hicieron. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuánto invierte usted en sus vacaciones? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Montes Yafet. En Colombia los sueldos son muy malos, la plata no alcanza para vacacionar. Arroba María Gutiérrez A. Con esta crisis económica, un colombiano promedio invierte entre 100 mil y 200 mil pesos en las vacaciones. Arroba Caro Carleto. Tengo 55 años y en mi vida he ido solamente dos fines de semana a Ricaurte. Cuando estaba activo en la policía, esas han sido mis vacaciones. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué valores se le dejó la selección Colombia? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y a continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Maritza, Raya al Piso Senado. Declaratoria de la estrella fluvial de Inírida como zona Ramsar. Una gran noticia para el país y para el mundo. Arroba Avellaneda LC. Total repudio e indignación ante la situación de guerra desatada en casa. Padecemos los horrores de la guerra, por eso invitamos a la paz. Arroba Velasco Luis F. Me volví hincha de millonarios escuchando las historias de Di Estefano de Boca de mi Abuelo. Él hablaba también de Rosy, Cosy y Pedernera. Arroba Camilo Romero. La grandeza está en la victoria y en la derrota. David Luis en la victoria aplaude a James y en la derrota pide perdón. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. Uno de los temas que se discutirá en la próxima legislatura es sin lugar a dudas la figura de la reelección. Se propone el periodo presidencial para cinco años. Esto dijeron los senadores. Nosotros vamos a trabajar como unidad nacional el proyecto de que no haya más reelección en Colombia. Eso creo que es definitivo. Poner la elección de subirle un año, que sea de cinco o de seis años, la elección de presidente de la república. Seguiremos atentos a la gran reforma a la política, en donde estoy segura se llevará a cabo el tema de la no reelección presidencial. Eliminar la reelección presidencial y subir el periodo, yo creo que ganó más de cinco años. La buena actuación de la selección Colombia en el Mundial Brasil 2014 también fue aplaudida por el Senado. Los congresistas se pronunciaron sobre la importancia de la participación de Colombia en este magno evento. A esa selección le debemos la tranquilidad y la unión de todos los colombianos. Yo creo que a esos jugadores hay que hacerle el mayor reconocimiento. Ha despertado una pasión racional, una alegría infinita. Prácticamente se ha dejado atrás toda otra actividad. Esto nos llena de esa alegría que se convierte en esos retos por hacer de nuestro país el mejor país del mundo. Hay mucha expectativa por conocer el nombre del nuevo presidente del Senado, que en principio debe ser del partido de la U. Sin embargo, se propuso el nombre del senador Jorge Robledo. Esto dijo el congresista. A mí realmente no me interesa eso y al polo democrático tampoco. Porque, insisto, en las dos posiciones. Una, oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Y segundo, no habrá una alianza estratégica con el centro democrático. Los retos que debe afrontar el nuevo gobierno y algunos proyectos que se hundieron son los temas relevantes de los senadores que ya se pueden. En las ciudades creo que lo que primero tiene que enfrentar el gobierno es el crecimiento que ha habido últimamente de la extorsión generalizada, existe en todas partes. Yo me voy con una gran tristeza porque el gobierno hundió la ley de beneficios que establecía el muy justo subsidio familiar para los soldados que no lo tienen y las primas por ley para la Policía Nacional, las de permanencia y antigüedad. El senador Edgar Espíndola, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, entregó varias condecoraciones a embajadores y personalidades del país. El libro recomendado de esta semana va por cuenta del senador Arturo Lleves. Para las condiciones de hoy, desactivar la guerra de Natalia Springer. Es un libro que precisamente estudia todo el tema del posconflicto, que creo que es a lo que nos tenemos que enfrentar este año. Soy Azucena Lleva, no la próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovCo y en Twitter, arroba SenadoGovCo. Muy bien, y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!